¡Vamos al Evangelio según San Lucas! Hoy quiero hacer referencia a un tema que tiene que ver un poquito con una situación que se está presentando dentro de la cultura de la vida y es un poquito aquello que tiene que ver con la muerte. Nosotros celebramos a través de esta Santa Cena, a través de compartir, de recibir el pan y la copa, la muerte de Cristo, pero esa muerte anuncia la resurrección, anuncia vida eterna. Así que damos gracias al Señor que para Él morimos, pero para Él también vivimos. El apóstol Pablo dijo, ¿y si vivimos? Para Él vivimos. ¿Y si morimos? Para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, siempre seremos del Señor. Amén. Leemos entonces, San Lucas, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Anaín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, pero Jesús no dijo, toco madera. Tocó el féretro y los que llevaban, y los que lo llevaban, se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Yo quiero resaltar esa parte donde hice mención. Cuando Jesús se acerca al féretro, toca al féretro, y los que llevaban el féretro se detuvieron. Se detuvieron. Esta caravana que llevaba el féretro es un poquito lo que yo llamo aquello que se encarga de quitar dentro de la vida de las personas. Recién el pastor Juan hacía alusión que Abraham tenía que entregar y consagrar su futuro. Hoy hay una sociedad que está allí totalmente afectada y que está golpeada y lastimada con sentencia de muerte a matar el futuro de tu vida, matar el futuro de tus hijos, matar el futuro de tus sueños, matar todo lo que el hombre tiene por delante como un gran proyecto, como un gran sueño, un gran diseño que un día comenzó con mucha expectativa, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Pero llega un momento en la vida donde parece ser que todo se derrumba y todo se viene abajo, que todo lo tuyo cae en manos, que son las que hoy manipulan, son las que hoy trabajan, son las que hoy están a favor de la muerte. Por eso me atrevo a decir que en estos tiempos podemos afirmar, podemos corroborar que lo que estamos viviendo es una continua lucha, una constante lucha entre aquella cultura que defienden, aquella cultura que trabaja en favor de la vida y una cultura que trabaja en favor de la muerte. Esa caravana que llevaba a ese joven dentro de un féretro representa un poquito lo que yo he llamado y un poquito he titulado con un nombre un poco tétrico este mensaje, el Escuadrón de la Muerte. ¿Por qué el Escuadrón de la Muerte? Porque hace tiempo atrás en un país de Latinoamérica, un grupo de militares y policías y también personal civil que no vestían uniformes, sino que estaban camuflados, se encargaban realmente con toda crueldad de matar, de destruir, de asesinar vidas de personas que se levantaran en contra del gobierno de turno de esa nación. Ellos intervenían, dice la nota, dice lo siguiente, ellos dormían durante el día y actuaban durante la noche. Este Escuadrón de la Muerte es justamente esa cultura y hoy tenemos una cultura de muerte muy fuerte, impregnada la sociedad, de esta gran cultura, de esta gran cultura, llamo gran cultura, ¿por qué? Porque se hace grande cada día, grande creando miedo, creando terror, de este valor, expectativas de desgano, de desaliento. Hoy vemos, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, donde la vida va perdiendo, como que en la gente la vida va perdiendo el valor, no le da importancia, no le da valor a la vida, por eso se rinde fácil, se entrega. Y hoy todo lo que hace el ser humano apunta, apunta a la violencia, a la destrucción y esto va generando sentimientos dentro de la gente, sentimientos de indiferencia, sentimientos de egoísmo, sentimientos de rechazo ante todo lo que lucha y lo que procura levantar, realzar y crear valores en la vida. Entonces, esta indiferencia tiene el propósito de que la gente es como que esté a favor de la muerte, promueva la muerte. Yo voy a presentar algunas fotos donde lo que estoy diciendo, lo que estoy mencionando es la realidad que estamos viviendo en esta sociedad, ¿no? En donde parece que lo único que le queda a la humanidad es morirse porque se está viendo, se está analizando, es como que la gente se está rindiendo a la muerte, como que la muerte es el único recurso de escapatoria para todos los azotes y para toda la calamidad que está sucediendo en este país. Déjenme ahí nomás la foto. Entonces, es como que no tenemos solución para remediar la vida, es como que ya no hay arreglo, es como que ya no hay forma, no hay medicamento, no hay terapia para que la gente pueda salir de esta cultura que hoy domina, que hoy mentaliza a la persona al desear morirse. Este panorama que estoy describiendo tan lamentable y tan triste ya fue anunciado por el Señor. En una oportunidad el Señor dijo a aquella gente que lo estaba escuchando, dice que muchos tropezarán entonces, esto lo va a encontrar usted en San Mateo 24, capítulo 10 al 12, muchos tropezarán, muchos se entregarán unos a otros, otros se van a aborrecer entre sí, hasta muchos falsos profetas se levantarán. Vio que hoy en día se levantan falsos profetas, el fin del mundo, el fin del siglo. Hay un fenómeno y ya hasta algunos cristianos se escandalizan, como diciendo, hasta dicen ya viene Cristo. Sí, todos esperamos, hoy hemos dicho Maranata, el Señor viene pronto, pero el Señor no va a llevar una iglesia asustada. El Señor no va a llevar una iglesia que se va a esconder en una cueva, allí con miedo y decir, Señor, ven pronto, porque no sé más qué hacer. El Señor se va a llevar una iglesia triunfante, victoriosa, con una gran concecha, donde va a sacar a la gente del poder de esta cultura de la muerte, aleluya. Porque muchos serán los redimidos, muchos serán los que se van a postrar ante el Señor y van a adorarle por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Porque la iglesia no está allí intimidada, la iglesia se levanta con una voz de fe, con el poder del Espíritu Santo para atraer vida, para llevar ese perfume, esa fragancia de la salvación. Dice, muchos profetas falsos se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Es un panorama que nos está hablando el Señor de lo que sucedía en aquellos días, y es lo que está sucediendo. Cada día hay más frialdad en el ser humano. El ser humano, fíjese, hoy en día el ser humano pasa más tiempo ante una máquina que con su familia. Se dijo que ese día que cayó el sistema de WhatsApp, mucha gente se dio cuenta que vivía en una casa y vivía con otras personas. ¿En serio? No sabía que vivía, no sabía que tenía esposa, no sabía que estos chicos eran mi hijo. Y hay una gran diferencia entre tener contacto en la gente, porque hoy en día este sistema, aunque la tecnología es muy buena, yo la uso, pero sabe que la tecnología cada día, esta de comunicaciones, te lleva a estar comunicado con todo el mundo, pero no en contacto, porque en contacto se refiere a tocar. Jesús vio un día un leproso, y el leproso dice, Señor, si quiere, puede limpiarme. Jesús dijo, claro que quiero. Se acercó y lo tocó, y fue instantáneamente sanado. Yo creo que hoy nosotros vamos a acercar la mano de Dios a donde hay muerte, a donde hay destrucción, a donde no hay más esperanza, a donde hay suicidio, a donde hay toda clase de especie de maquinarias que inventan el mal para traer un terror y traer muerte. Entonces, nosotros vamos a derribar esos argumentos, vamos a destruir esa maquinaria, esa potencia que hoy en día el diablo y Satanás están usando para totalmente secar la vida. Nosotros la vamos a nutrir, la vamos a alimentar por medio de esta gracia que el Señor le ha dado por el poder de su sangre bendita. Amén. Entonces, sucesos que permanentemente están revestidos de desgracia, desastre, se van agigantando a tan grande escala que esto inutiliza, paraliza todo tipo de estrategia que tenga la intención de crear y levantar un esfuerzo por defender la vida. Fíjese que yo hablo de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es como aquel gigante Goliat que se levantó un día y desafió a los escuadrones de Israel. Goliat representa ese escuadrón de la muerte que quiere frenar al escuadrón de la vida eterna. El escuadrón de la vida es la iglesia, el escuadrón de la vida es tu familia, el escuadrón de la vida es aquel grupo de crecimiento, es aquella iglesia satélite. Hoy la iglesia ha sembrado en cada lugar de esta ciudad aquellas personas que tienen el poder de traer vida, de traer una genética que resucita, que recupera, restaura los valores de la vida. Pero se levantan los Goliat queriendo intimidarnos, queriendo frenarnos, sistemas de gobierno, sistemas políticos, sistemas de leyes que avalan la muerte, fíjense. Hoy se está viendo si se va a probar o no el tema del aborto. Hoy en día se está viendo si la droga va a ser ya legal. Hoy en día ya están ahí la gente con una especulación que vamos a vivir como en los Estados Unidos hace muchos años atrás, la ley del más fuerte, la ley de la selva, el que tiene poder va a ser el más fuerte. Todos andan armados, todos en lugares, los chicos, llevar a la escuela, útiles, escolares, elementos de educación, van con elementos de destrucción, de muerte. Lo vemos, lo leemos. Recién un hermano me estaba hablando acerca de lugares donde se desarrollan espectáculos bailables, que todos los días que se desarrolla un evento, para los jóvenes hay una muerte, nada más que los medios nos lo difunden para no crear pánico. Están tensados como que los están asustados hoy. Entonces, hoy esta cultura está queriendo cada día hacerse fuerte. Fíjese, ahí veíamos una imagen. Esa imagen corresponde a una película que se ha hecho hace muy poco que se llama El Escuadrón Suicida. No voy a entrar en detalle. Siguiente placa. Se ha escrito un libro, fíjese el libro, el título del libro, para que la gente se interiorice y sepa a dónde va su destino. Los arquitectos de la cultura de la muerte. Próxima placa. Ahí tiene México, San la Muerte. La veneración, la rendición al culto a San la Muerte. Es un culto que está muy fuertemente también asentado y erradicado en corrientes, como recién veíamos esa imagen de todos los brujos reunidos en el Palacio de Gobierno de la Ciudad Capital de Corrientes. La siguiente placa. Mire eso. Anorexia, bulimia. La siguiente. Mire. Cada vez más parecido a esqueletos. La siguiente. Ese es el bullying en las escuelas, en los colegios, nuestros niños expuestos al maltrato, expuestos a aquello que los daña, los hace totalmente sentirse desprovistos de todo tipo de mecanismo de defensa por lograr una carrera, lograr estudiar. Entonces, si no estás de acuerdo, los caprichos de la mayoría, entonces te matan, te asesinan. Sigamos viendo la próxima placa. Vemos ahí las confrontaciones, los piquetes. En lugar de salir a hacer las cosas pacíficamente, con garrotes, con palos, totalmente camuflados, con la intención de matar, con la intención de destruir todo lo que encuentra a su paso, sin importar, sin respetar la autoridad. Siguiente placa. Lo mismo de lo anterior. Totalmente camuflados, totalmente enmascarados, creando pánico, creando terror. Siguiente placa. Nuestros jóvenes de hoy, fíjense, con armas, con drogas, apuntando, señalando. Siguiente placa. Las fiestas electrónicas. Mira ese jovencito. ¿Cuánto tendrá ese niño? No sé, 12, 13 años. Con un embudo, vertiendo alcohol en su cuerpo para destruirlo, matarlo. Siguiente placa. Hace muy poco en Córdoba, fíjense, qué pasó en un estadio, en un partido de fútbol. La siguiente. Los disfraces que usan los niños en Halloween. Y no sé si está la última, un informe. Ah, ahí están. Los motochorros de San la Muerte. Bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Pero esta es la cruda realidad. Esta es lo que estamos viendo. Y esto a veces afecta a la gente que dentro de la iglesia también tiene el deseo de levantar ese espíritu de vida, de luchar. Yo quiero hablar de un señor, de un hombre del Antiguo Testamento, que cuando Dios hace mención de él, es como que para decir que lo podemos aplaudir, que es un hombre que causa placer en Dios. Y este hombre se llamó Job. Job, la Biblia dice que un día Satanás va donde está Dios y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que está en la tierra? Que no hay un hombre como él, un hombre íntegro, un hombre completo, un hombre realmente que me da honra, un hombre que me agrada, un hombre que me hace lucir y un hombre que me representa en la tierra por la calidad de vida que tiene. Pero mire lo que le pasa a este señor, a este hombre Job. Un día empiezan a caer las desgracias, yo se lo resumo, voy rápido porque el tiempo corre también. Este hombre comienza a sufrir algunas calamidades. Se quedan los campos totalmente secos, se seca toda la cosecha, se le muere todo el ganado. Pero un día sus hijos estaban haciendo una fiesta familiar, viene un viento, se cae el edificio, los mata a todos. Y así Job después termina con una terrible enfermedad que termina rascándose con un tejo, con un pedazo de cascote, ladrillo, una piedra, algo, un elemento que no puede causar consuelo en él. Y él se siente dolido, él se siente lastimado. Y ese hombre íntegro, ese hombre donde le brindaba a Dios, lo representaba a Dios con toda aquella fe, empieza a ser afectado por esa cultura de la muerte. Entonces fíjese que esta cultura de la muerte, ¿cuál es la intención? Quiere matar todo aquello que usted trae vida, es decir, quiere matar tu matrimonio, quiere matar tus hijos, quiere matar todo aquello que usted proyecta, quiere matar tu negocio, quiere destruir. Fíjense que estaba analizando el otro día estos tiempos que hemos vivido en Argentina de tantos paros docentes. Ellos se merecen un salario justo, pero ellos no se dan cuenta que están matando el intelecto de nuestros niños, no dándole la posibilidad de estudiar. Mira lo que pasa con Job, Job capítulo 3. Mira lo que dice Job, ¿por cuánto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba ni escondió de mis ojos la miseria? Verso 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Sabe que decía Job cómo mi mamá no me abortó? Verso 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? El verso 13. Pues ahora estaría yo muerto. Fíjese que Job ve la muerte como la solución a sus grandes problemas que no puede arreglar ni puede remediar. Pues ahora yo estaría muerto, reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Qué terrible, ¿no? Quiero decirle una cosa, que la cultura de la muerte tiene un solo propósito, una sola intención. Sacarte de esta vida a no cumplir el propósito de Dios, a no traer vida. Después de Job recibir tantas malas noticias, de no encontrar ayuda, su misma esposa viene y le dice, ¿por qué no maldecís a Dios y te terminás muriendo? Secate, dejate de embromar. Perdónenme si soy un poco grosero con un vocabulario muy vulgar para dirigirme a gente tan respetable y tan linda como es usted, pero es como que te da una especie de bronca ver que esta cultura de la muerte cada día se está adueñando de tantas áreas de la vida de los seres humanos. Y quiero decirte que a veces mucha gente también viene a la iglesia, pero está como marcada, está como en cierto grado influenciada, tiene miedo. Hoy hay un fuerte espíritu donde muchas personas, lo digo por las personas que van en la iglesia donde estamos trabajando con mi esposa, gente que sufre pánico, pánico de morirse, gente aterrorizada, gente totalmente perseguida por algo, por una sombra, perseguida por un fantasma, perseguida por un demonio. Job llega un momento donde no encuentra la forma de que alguien le explique lo que le está pasando, que alguien le diga por qué tiene que sufrir, si yo soy un hombre que le doy honra, le doy gloria a Dios, porque ahora la cultura de la muerte se ganó terreno en mi vida, se llevó todo lo mío, se llevó mi esfuerzo, mi trabajo, se llevó mi sacrificio, se llevó mi futuro, mis hijos, mis hijas, se llevó hasta mi esposa, mi esposa ahora me pide que por favor le suplique a Dios que lo maldiga y que me muera, que desea muerte. Y Job dijo, mire, Job dijo, la única manera de que yo me tranquilice, la única manera de que le encuentre respuesta a todo lo que me está pasando, es que me muera. Y fíjese si no tenemos una cultura de muerte nosotros en nuestra vida. Por ahí llega un momento donde nos reímos de algo, alguien nos cuenta un chiste, no me lo cuente porque me mato de la risa, dice. No me contés eso porque si no me muero. Me muero si me decís que la blanquita se casó con el Pepe. Está tan metida la cultura de la muerte que a veces, no, no, no. Y buena señora caminando, no, y la veo un señor, le dice, hola doña Blanca, ¿cómo anda su marido? ¿Cómo está? Y se acordó que había fallecido. Vio que no sabe cómo arreglarla cuando... Entonces la arregló de esta forma, siempre en el mismo nicho. Estoy tratando de aplicar una terapia pedagógica para romper la tensión, que veo que están como... Esta cultura de la muerte se levanta como ese escuadrón que tiene la única finalidad de hacer que todo lo que haga, de todo lo que intentes hacer en favor de la vida, en favor de tu familia, en favor del servicio, en favor de Dios, en favor del autor de la vida, esta cultura que... Mire, ¿sabe? Yo entendí que esta cultura de la muerte tiene una sola intención, que lo mates a Dios dentro de tu corazón. Que le diga adiós, lo siento Dios, he hecho todo lo que pude, pero... Adiós mundo cruel. Hoy estaba leyendo cuáles son los pasos y la consigna de ese juego diabólico llamado The Blue Wall, la ballena azul. Número uno, si empezás este juego no lo tenés que dejar por la mitad, tenés que terminarlo. Número dos, vas a empezar a hablar con una ballena que te va a decir algunas voces y te va a hacer cantar canciones que se te van a mandar a través del celular. Número tres, tenés que tajarte, tenés que... hacerte tajos, que es un poco lo que se hacían los falsos profetas en el sacrificio cuando Elías iba a presentar el sacrificio, ellos se sajaban el cuerpo y se sangritaba. Y número cuatro, subite al edificio malto y de allí tirate porque tú eres dueño de tu vida. Buena suerte. Esa es la cultura que hoy en día está invadiendo la mentalidad de muchos adolescentes y terminando con todo un proyecto. Queridos, esta cultura de muerte, la intención es matarlo a Dios, sacarlo del medio, sacarlo del Palacio de Justicia, sacarlo de la sociedad, sacarlo de las escuelas, sacarlo del Congreso, sacarlo de la presidencia y hasta, mire, un sistema manipulador religioso bien planificado para también sacarlo a Dios de la Iglesia. Que la Iglesia se enfoque a estar atendiendo ciertos modismos y ciertas reglas y normas de la vida que lo dominen y no que sea el señorío de Cristo. Sabe que en San Lucas capítulo 23, que ahí está, le va a mostrar, hay un señor llamado Pilato que ve que Jesús no hizo nada malo, busca la forma de soltar a Jesús. Pilato tiene un diálogo, tiene una entrevista personal con Jesús y él no encuentra nada que pueda ser como evidencia de lo que están diciendo aquellos religiosos judíos, los sacerdotes. Los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, lo trataba Jesús de una forma que lo estaban haciendo ver como un malhechor, como un instigador, como un revolucionario contra el imperio del César, contra el imperio del gobierno de turno. Sin embargo, Pilato al hablar con él ve un hombre totalmente cabal, un hombre ubicado, un hombre que lucha, que trabaja por la vida, un hombre que quiere traer el bien, un hombre que trajo milagro, un hombre que trae sanidad, un hombre que, por el contrario, le da a Roma un alivio porque va a traer el reino de la paz, va a crear un grupo de gente rebelde, sediciosa, de terroristas, de revolucionarios que van a atacar a Roma. Sin embargo, Pilato hace el esfuerzo, Pilato procura soltar a Jesús y dice el verso 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale, crucifícale. Un sistema religioso que lo quiere matar a Dios. Y dice el verso 22, el verso 22 dice que les dijo por tercera vez, ¿por qué? Pues qué mal ha hecho este señor. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le voy a castigar y le voy a soltar, listo, basta, se acabó. ¿Qué, qué muerte? Sin embargo, el verso 23, más ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, que lo maten, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Esta es la cultura de la muerte. Está metida en la religión también. Y esto es lo que quiero hoy prevalecer quizás sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, como dije anteriormente, en donde la única salida que puedas hoy encontrar como remedio a toda esta problemática, y te voy a decir algo que, ¿sabe por qué los problemas aumentan? ¿Por qué los problemas se acrecentan? ¿Por qué los problemas cada día son más grandes en esta vida? No porque los han inventado y sea más grande, porque cada día está disminuyendo la capacidad de la gente para resolverlos. Pero creo que aquí está la gente que va a tener sabiduría e inteligencia, que va a salir a la calle y le va a traer solución a cada problema en la vida. Porque yo quiero decirte en el nombre de Jesús que el problema de la muerte, el problema de la muerte ya fue solucionado a través del poder salvador y redentor de la resurrección de Jesucristo. Por eso hoy te quiero decir esto, no bajes la cabeza, por favor. No lo mates a Dios, no mates cada promesa, no mates esas palabras que se sembraron quizás a esas reuniones anteriores. Quizás el domingo anterior el Señor te habló una palabra que te ha levantado, que te ha inspirado, que te ha llevado a rendirte, a consagrarte, a hacer las cosas mejor en la vida, a orar por tu familia, a bendecir a tus hijos, a ir a tu trabajo con una expectativa de ganancia, pero se fueron dando las cosas en forma negativa que ahora ya no te da más ganas. Venías a la iglesia, pero es como aquellas mujeres que fueron allí a una tumba y fueron llevando especies aromáticas, fueron llevando aquello que era muy caro, muy costoso, para poder rendirle honor y rendirle culto al cuerpo de Jesús que estaba allí sepultado y muerto. Y ellas se sorprenden porque entran a la tumba y encuentran allí un ángel y el ángel le dice el siguiente mensaje, ¿a quién buscan ustedes? ¡A Jesús! ¡A Jesús que fue muerto! Y los ángeles dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, Él ha resucitado. Querido, esta es la buena noticia. Se acabó la cultura de la muerte porque hace 2017 años atrás, Jesucristo levantó un escuadrón de la vida que detiene todo curso y a todo avance del escuadrón de la muerte. Se acabó esta cultura de la muerte porque aquí está la sal de la tierra, aquí está la gente que va a traer semillas, que va a plantar en los desiertos, va a sembrar en distintos territorios que están devastados por la sequía espiritual y usted va a dar lugar a que crezca el plantío de Jehová, usted va a dar lugar a que a través de sus hijos se levante, gente en el gobierno, en la diplomacia, en la embajada, en la educación, en la política, en las escuelas, donde esa gente le va a dar esperanza, futuro y porvenir a una juventud que está siendo arrasada y matada por la cultura de la muerte, pero usted lleva la bandera de Cristo, la bandera que se levanta cada mañana y le rinde toda la gloria al autor y al consumador de nuestra fe. Aleluya. Amén. Jesucristo. Quiero decirte que se acerca un tiempo para esta Argentina, para esta Córdoba, porque vamos a salir a las calles con una bandera que dice aquí está el escuadrón de la vida. Aleluya. El escuadrón de la vida. Jesús iba entrando a esta ciudad y allí se encuentra con la caravana que lleva a un difunto, a un muchacho, hijo de una mamá que era viuda. Fíjese que la mamá ya experimentó la muerte de su esposa. Ya estaba impregnada, ya estaba. Y no sé cuánto tiempo más luego, habrá sido meses, años, no sé, no tengo idea, no lo dice la Biblia, este detalle, pero sí que un día la cultura de la muerte vuelve a golpear las puertas de su casa y ella no lo puede frenar. Una enfermedad, un accidente. Quizá el chico se fue a salir a divertirse con sus amigos y le traen la noticia. Llegó la policía, me imagino, ¿no? Llegó la policía. ¿Usted es la señora, la viuda de Nahín? La señora tanto, sí, bueno. Tenemos que... Siéntese, por favor. ¿Qué pasa? No, queremos hablarle algo acerca de su niño, de su hijo, su único hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué sucede? No, no, que tranquilice ese. Mire, mire, ocurrió un incidente, bueno, allí se armó una rencilla, estaban jugando y bueno. Lamentablemente su hijo terminó siendo asesinado por una pandilla de locos que se descontrolaron, que se salieron de su juicio y queremos decirle que, bueno, estamos preparando todo, estamos haciendo todo lo posible para que usted pueda tener un buen servicio funeral. ¿Se imagina esta mamá? Todo su futuro abortado, todo su futuro. ¿Usted se cree que tendría ganas de ir a Dios, pedirle socorro? No tengo quien me explique esto, dijo Job. Y así hay mucha gente que a veces no tiene quien le explique la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, de un recién nacido, de un bebé que estaba dentro de la matriz y al tercer mes el médico le dijo, vamos a tener que hacer cesárea porque, bueno, no está más vivo. Y se te quiebra, se te rompe el corazón, la cultura de la muerte se quiere enseñorear, quiere hacerte que a Dios lo abortes también junto a la muerte, que junto con la muerte de alguien muera también Dios. Hay una voz que te dice, ¿ves? ¿De qué te valió ir a la iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto encuentro? ¿Para qué tanto congreso? Y te dice lo mismo que le dijeron a Jesús, crucifícalo a Dios, crucifícalo, crucifícalo. Termina, acaba con esto. ¿Sabe que Job estaba en medio de todo ese polvo polvo? Porque Job se tiraba polvo, se tiraba tierra, se rascaba, porque era la forma de sentir dolor, de mostrar un dolor público. Encima tiene unos amigos que lo entran a criticar, lo entran allí a exponer en una vergüenza que él tiene la culpa, que él habrá pecado, que esto, pero ¿sabe qué hace Job? Job en un momento se sacude del polvo, de aquel polvo que la muerte ya lo estaba sepultando, se sacude de todo aquel harapiento, de aquel espíritu harapiento que lo estaba carcomiendo. Job en un momento donde siente que ya la muerte lo agarró del cuello, que la muerte está a punto de dar su golpe fatal, trayendo la destrucción total. Aquella muerte le estaba replicando a Job permanentemente y ahora ¿quién te va a dar hijos? Y ahora ¿con quién te vas a casar? Y ahora ¿qué va a hacer de tu vida? Y ahora ¿de tu futuro? Eras el hombre más próspero, el hombre más íntegro, se hundió, pero ahora ¿de qué te sirvió todo eso? En medio de todo ese quebranto, ese dolor, Job se sacude el polvo, se sacude la suciedad, se levanta, quizás le dolió la columna, quizás se desangró porque se rascó muy fuerte, pero en medio de esa piel desecha, en medio de ese cuerpo que se estaba cayendo a pedazos, él puede exclamar algo porque brota la vida, hay una llama metida en sus huesos, hay una llama de vida que todavía la mantuvo ardiendo pese a que la muerte quiso apagarla. La muerte quiso apagar la llama de la vida, del amor, de la gracia, de la misericordia, del poder de Dios, esa llama la mantuvo vivo hasta lo último y en un momento se levanta y dice en Job 19, 25, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, que Él vive, aleluya, y al fin se levantará sobre el polvo y aunque esta piel esté deshecha, es mi carne, voy a verlo a Dios. Romanos 8, 11, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús hoy habita en nuestros corazones, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales porque su Espíritu mora en cada uno de nosotros. No hay poder de la muerte, no hay poder de los brujos, no hay poder de los... esos brujos, querido, esa oración que hicieron todos estos brujos correntinos va a ser cancelada el 25 de mayo porque levantaremos una oración de vida sobre Argentina, levantaremos una oración de vida en cada familia, levantaremos una oración que le dará la posibilidad a nuestros ancianos de seguir soñando, de seguir deseando hacer planes extraordinarios, de todavía tener por delante un largo camino por recorrer. El Espíritu de muerte quiso terminar con la vida profética de un hombre llamado Elías, se metió en una cueva y ¿sabe cuál es la cuestión de una cueva? La cueva no tiene salida. El túnel tiene salida, usted entra por un lado y sale por el otro y a veces en la vida pasamos por túneles pero encontramos, nosotros encontramos la salida a través de la gracia y a través de una dirección sabia de Dios. Pero cuando usted se mete en una cueva es para terminar con todo, para... ¿Qué dijo Elías? He sentido un vivo deseo de servirte porque yo no he sido como lo es más, pero ahora Señor, quítame la vida. y Dios lo mira. Este es un mensaje que un día estaba compartiendo en República Checa y yo estaba hablando en castellano y la hermana María Elena me estaba traduciendo en checo. Entonces, Dios lo mira a Elías y tenía toda la iglesia y los checos me miraban para cómo son tan fríos y helados. Y Dios le dice a Elías, Elías, lo dije en checo, se despertaron, vivieron los checos, estaban vivos, todos me aplaudieron porque dije esa frase, ¿qué haces aquí Elías en checo? Querido, quiero decirte que cuando usted habla una palabra usted siembra vida, por eso es importante que lo que habla su corazón lo hable de la abundancia de lo que reina porque en usted está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en ustedes. No hable, no engorde al Espíritu de la cultura de la muerte hablando negativo, ay me muero si yo mañana me encuentro con que esto, ay yo me muero si mañana en mi negocio va a pasar esto, ay yo me muero si mañana, ay yo me muero cuando me señala la pantalla a tiempo agotado. Queridos, hoy Dios a través de este acto que está representado en la escena del Señor nos vivifica, nos da vida, nos da fuerza, nos da valor y quiero sellar y quiero terminar con estas palabras del apóstol San Pablo en primera de Corintios capítulo 15 verso 55. Pablo mira la muerte, está a punto de ser decapitado, está a punto, yo estuve la oportunidad de ir a donde estaba el sepulcro en la cárcel de Roma donde estuvo Pablo y es terrorífico ver eso y Pablo quizás está viendo como el verdugo está preparando allí todo el escenario para ser decapitado, cortarle la cabeza, ya el César había dado la orden de que no hay otra forma de que Pablo pueda, porque Pablo apeló al César, dice que Pablo tenía dos ministerios, era apóstol y era peluquero y me preguntan personas ¿por qué Pablo es peluquero? porque fue a pelar al César. Así que le esperaba la muerte y Pablo está viendo como el verdugo afila el hacha sacándole todo el agudo filo para en su cuello separar su cuello su cabeza del cuerpo pero Pablo expone esta palabra y levanta este espíritu de fe y este espíritu de victoria y dice ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde oh sepulcro tu victoria? porque hoy todo espíritu todo escuadrón de muerte que intenta meterse con tu vida meterse en tu salud fue absorbido por el poder redentor de la muerte de Cristo porque cuando Cristo muere dijo consumado es porque él llevó toda nuestra miseria toda nuestra dolencia y por sus llagas hemos sido todos curados la muerte no tiene poder sobre tu cuerpo porque un día te despedirán un día te rendirán honores un día te van a rendir y te van a traer las mejores flores pero querido un día la voz del ángel sonará la gran trompeta y ese sepulcro no podrá retenerte no serás polvo te levantarás con cuerpo glorificado porque lo que Dios tocó un día queda vivo para siempre aleluya aleluya póngase de pie un señor muy distinguido muy culto muy capaz un hombre muy preparado que se desarrollaba muy bien dentro de la cultura de los judíos su nombre es Jairo se le enferma a su hijita y está gravemente ya su salud a punto de quebrarse y él acude a Jesús y le dice señor tengo mi hijita gravemente enferma por favor ven a casa y ora por ella pon tu mano sobre ella para que viva el señor dice bueno muy bien vamos mientras iban en camino ustedes conocen la historia allí en San Marcos capítulo 5 sale una mujer se detiene Jesús quien me ha tocado y todos dicen como quien te ha tocado tanta gente y aparece la mujer fui yo señor porque pasa esto esto y Jairo ay dale señor no te pasó a veces que ay dale señor esta mujer justo viene ahora nunca te pasó que no ves la hora de que el pastor tenga una cita contigo le salió el encuentro y usted va y te gana de paso otra porque eso te quiere mostrar la cultura de la muerte bueno terminó todo la mujer feliz contenta porque el flujo de sangre se había detenido fue libre el azote el señor se levanta y dice bueno Jairo vamos y ya Jairo no camina corría de golpe se acercan sus familiares su vecino dice Jairo no moleste más al maestro tu hija muerto y Jesús lo mira como aquella mirada que tuvo Jesús con Marta y con María no tengas miedo Jesús no sé si de ahí salió esta canción que nosotros cantamos pero en ese momento Jesús me imagino teniendo un espíritu pentecostal le dice a Jairo como le dijo Marta y María no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios cuánto goles en esa canción no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios tranquilo Jairo verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios y ahí arrancamos no hay Dios tan grande como tú no lo ha eso es vida no lo ha no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como que como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú stop y llegó Jesús a la casa de Jairo lo sacó sacó al perdón voy a utilizar un término teológico del pastor con el permiso de la pastora Silvina del pastor Sergio Velar sacó al escuadrón de la muerte a los patadones de la casa los echó afuera todo y miró la muchacha yo me imagino Jairo y ahora que va a ser Talita Cumi joven muchacha a ti te digo levántate y se despertó la niña delen de comer Jesús siempre alimenta la vida yo creo que en esta nación Dios va a levantar una juventud alimentada por el poder regenerador restaurador de resurrección de la palabra de Dios que está metida en tu corazón amén amén ¡Gracias!